¡Aquí! 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 ¡No es la amarilla! ¡El partido termina aquí! ¡Dale! 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 ¡Hasta aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Concentrados! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buenas! 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 ¡Valón! ¡Antácala! ¡Ya ha tocado! ¡Vale! 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 ¡Eso es! ¡Vale! 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 La vida es que ya la competición es ya no es intentar ser preto. ¿Vale? La competición ya me exige por las expectativas que me han ido a la participación de la nivel legislatoria que tengo que ser preto. ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!